Si me voy a la Main Activity, verás que aquí lo que tengo son tres bloques de código que tampoco son demasiado importantes, pero lo que van a hacer es que en este primer bloque de código va a ir añadiendo los elementos en la lista uno a uno y el primer elemento lo va a añadir siempre al principio. Muy buenas, DevExperto. Si llevas un tiempo trabajando con Android, seguro que te has encontrado en la necesidad de utilizar RecyclerView. Y si no, te dejo aquí un vídeo donde hablabas sobre ello desde el principio. RecyclerView es una vista muy potente que nos ayuda a mostrar elementos de distintas formas dentro de nuestra aplicación con scroll que nos da la posibilidad de incluir un número ilimitado de vistas, pero muy controlado para que sea eficiente a nivel de rendimiento. En el ejemplo de ese vídeo te mostraba cómo mostrar un listado estático que no se va a modificar nunca, pero puede darse la situación en la que necesites actualizar esa información del RecyclerView y quieras que esas modificaciones se animen de forma automática para que le dé un aspecto mucho más interesante a la interfaz. En este vídeo te voy a enseñar las opciones que hay y te voy a recomendar la más potente de ellas y la más simple para que puedas empezar a utilizarla desde ya en tus proyectos Android. Pero lo primero que quiero decirte es que en el vídeo de hoy vamos a utilizar algunos elementos un poco más complejos del lenguaje de Coldin, así que te recomiendo que si todavía estás aprendiendo Coldin o estás en tus inicios, que te unas a mi masterclass gratuita que te dejo en el primer comentario y en la descripción para que des ese siguiente salto de calidad y domines el lenguaje. Así que hoy te voy a mostrar una serie de situaciones en las que voy a ir actualizando el listado de una aplicación muy sencilla y vamos a ver cómo conseguir animar esos cambios de estado. Así que vente que vamos a verlo. En esta aplicación lo que tenemos es un listado de películas como el que he usado para muchos otros vídeos y lo que hacemos es actualizar un adapter que vamos a ver aquí. La parte principal que nos interesa, lo demás es un adapter más o menos normal, pero la parte que nos interesa es que cuando actualicemos esta property de Movies vamos a, mediante un delegado, darnos cuenta de que ha habido una modificación y actualizar los datos. Si no has utilizado mucho RecyclerView anteriormente, es posible que no sepas que para actualizar la información que se muestra en un adapter necesitamos llamar a Notify Dataset Change. Si no, no sabrá que se han cambiado los datos y no se lanzarán todos los mecanismos necesarios para actualizar esa información. Si me voy a la MainActivity, verás que aquí lo que tengo son tres bloques de código que tampoco son demasiado importantes, pero lo que van a hacer es que este primer bloque de código va a ir añadiendo los elementos en la lista uno a uno y el primer elemento lo va a añadir siempre al principio para que veamos qué es lo que ocurre en cuanto a animaciones. Lo mismo va a hacer la siguiente, solo que va a ir eliminando los elementos uno a uno, eliminará también el primer elemento de la lista y en este último bloque lo que vamos a hacer es actualizar datos pero sin cambiar el elemento correspondiente a esa vista. Simplemente vamos a cambiar la información que hay dentro. Así que vamos a empezar por este y quiero que veamos qué es lo que pasa cuando no hacemos nada más aparte de llamar a Notify Dataset Change. Lo que vemos aquí es que los datos se van actualizando de manera automática pero no tenemos ningún tipo de animaciones. Los saltos que da son bastante poco visuales y podemos mejorar mucho esta interacción. Esto es porque el RecyclerView tiene un elemento que se llama ItemAnimator que nos va a permitir realizar animaciones sobre los elementos que actualicemos en la interfaz de usuario. Pero tenemos que informar muy bien al adapter de cuáles son exactamente los cambios que se han producido. Tenemos que decirle por ejemplo esta celda ha sido actualizada o esta celda se ha eliminado, esta se ha añadido para que de esa forma mediante todas esas operaciones sea capaz de realizar las animaciones correspondientes. Si nosotros no hacemos nada ya tenemos un ItemAnimator implementado por defecto pero podríamos implementar en nuestro propio. Esto es algo que de primeras tampoco es sencillo. Necesitamos extender la clase ObjectAnimator e implementar una serie de miembros. Como ves tenemos un montón en función de qué tipo de animación sea lo que queramos hacer. Si queremos animar la aparición de un elemento, la desaparición, la persistencia, el cambio... Bueno hay un montón de distintos métodos que sirven para cosas diferentes y realmente no es sencillo animar esto pero con la animación que nos viene por defecto ya tenemos bastante ganado así que normalmente no va a ser necesario crear el nuestro propio. Que esta parte la voy a borrar. En este vídeo no vamos a ver cómo crear el Animator sino cómo informar al adapter de que ha habido cambios. Si nos vamos al adapter aquí en vez de llamar a Notify Dataset Change deberíamos informar sobre los cambios que han ocurrido. Para ello recibimos aquí la lista antigua y la nueva y tendríamos que ir comparando cada uno de los valores para detectar cuál ha sido el cambio. Yo como en este punto sé que el cambio ha sido exactamente la primera celda lo que podría hacer es decir Notify Item Inserted y le digo la posición. Se ha insertado en la posición 0. Entonces si volvemos a lanzar esto veremos que con esa información es capaz de actualizar las modificaciones. Pero esto es muy peligroso porque como nos confundamos sobre los elementos que hemos modificado y los que no puede haber problemas y además si los cambios no son tan sencillos como este en el que únicamente cambiamos una celda se puede volver muy complicado hacer estos cálculos por nuestra cuenta. Para ello el adapter nos da una herramienta que se llama DiffUtil que nos va a solucionar mucho la tarea. Lo único que necesitamos es llamar a DiffUtil.CalculateDiff y aquí recibe un DiffUtilCalva así que lo vamos a implementar un object que extiende DiffUtil.Callback esto es una clase abstracta así que necesitamos llamar al constructor y ahora nos faltaría implementar los distintos métodos. Los implementamos todos y vemos lo que nos pide. Esto lo que va a hacer es automáticamente calcular las diferencias entre dos listas basadas en unas operaciones que le vamos a dar nosotros. Lo primero que necesita es el tamaño de la lista antigua así que le vamos a decir que es old.size luego necesita el de la nueva por tanto new.size y aquí hay dos métodos que parecen casi lo mismo pero no son lo mismo uno nos indica si los elementos son los mismos y otro si el contenido es el mismo es decir aquí va a comprobar si hay dos elementos que son exactamente el mismo y en el de debajo incluso siendo el mismo elemento comparar si el contenido de ese elemento ha cambiado o no de tal forma que pueda actualizar las modificaciones ¿Cómo podemos definir si dos items son el mismo? Entonces lo que hacemos es obtener el old item que es igual a old item.position el new item sería igual a new item.position y devolveríamos si el old item.id en el caso de de mi movie que es el modelo que estoy utilizando tiene un id identificando la película así que no hay ningún problema y el new item.id y los id son iguales la película es la misma pero serían los contenidos los mismos aquí lo que podemos hacer es aprovechar que esta movie es una data class y por tanto si todos los valores dentro de la data class son iguales los objetos son el mismo así que así que haríamos old old item position es igual a new new item position faltaría aquí hacer un return por ejemplo con esto ya automáticamente es capaz de comprobar todas esas operaciones que tiene que realizar para llamar al adaptador solo he hecho antes la de agregar pero hay muchas más notify podemos notificar que se ha cambiado un elemento que se ha insertado que se ha movido incluso podemos identificar que un rango completo ha cambiado un rango completo se ha insertado se ha eliminado bueno hay una serie de operaciones que nosotros no necesitamos hacer a mano gracias a div útil lo único que necesitaríamos es que una vez que esta diferencia haya sido calculada que mande los updates al adapter correspondiente como estamos dentro del adapter sería a div si ahora ejecutamos esto veremos que automáticamente nos lo actualiza sin necesidad de calcular nosotros la operación exacta de lo que está ocurriendo si hubieran muchos más cambios y no solo el cambio en la primera celda los calcularía todos y los ejecutaría automáticamente por nosotros y ahora nos vamos a la main activity vamos a probar el resto de animaciones que ocurren vamos a poner por ejemplo esta otra de aquí que lo que va a hacer es eliminar el primer elemento en cada iteración y aquí al principio aparecen todos y luego ves como se va eliminando uno y el resto pasan a ocupar su lugar animándose y por último tendríamos la de el cambio cuando el elemento no cambia pero si cambian los datos dentro de él veremos como se animan también esos cambios aquí lo que estoy haciendo es darle la vuelta al nombre y si te fijas hay un pequeño parpadeo en el que se actualiza el valor y con esto ya lo tendríamos pero yo creo que podemos ir un poco para nota para sacar el 10 y vamos a extraer un delegado que nos permita hacer el div útil de forma mucho más sencilla en vez de tener que añadir todo ese código cada vez en nuestros adapters o incluso sacarlo a una clase externa lo que vamos a hacer es extraerlo a un delegado que va a hacer ciertas operaciones por defecto pero que nos va a permitir modificarlas para que nosotros las cambiemos cuando sea necesario así que vamos a ver cómo se haría eso esto ya requiere un conocimiento un poco más avanzado de coding así que nuevamente te animo a que si te pierdes un poco te apuntes a la masterclass para enseñarte cómo puedes ir avanzando y mejorando con el lenguaje así que nos vamos a ir nuevamente al Movis Adapter y en realidad lo que queremos es extraer todo este Calculate Div a otro sitio así que nos vamos a ir a Extensions y vamos a añadir aquí un delegado para ello nos vamos a crear una función que se llame Basic Div Util que nos va a dar un div útil básico que nos permitirá hacer las actualizaciones sobre dos listas de una forma bastante genérica queremos que esta función sea una función de extensión de los adapters porque son los que lo van a utilizar finalmente así que le vamos a decir aquí que esta es una función de extensión de RecyclerView.Adapter el adapter necesita un ViewHolder que lo vamos a hacer genérico para esta función vamos a hacer aquí un ViewHolder que necesita extender de RecyclerView.ViewHolder aquí nos falta el punto para separar y el bloque esto lo que va a hacer inicialmente si nos vamos al adapter es lo que teníamos aquí voy a copiar esto y me lo lleva al otro lado pero en vez de directamente aquí hacer el div útil lo que queremos es convertir ese observable que teníamos antes en un delegado que sea capaz también de gestionar este div útil así que decimos que esto va a devolver un delegates.observable que el valor inicial de momento va a ser una lista vacía de tipo T esta lista vacía puede ser de cualquier cosa en función del observable en el que nos encontremos así que este tipo T va a ser distinto en función del adapter en el que nos encontremos así que necesitamos aquí también un tipo T y aquí abriríamos el observable como hemos visto teníamos los valores all new que son el listado de items viejo y el nuevo y los vamos a utilizar aquí dentro aquí ya nos encontramos en la misma situación que fuera vamos a pegar el div útil y lo que sí que nos va a faltar aquí es poder acceder a los ítems y a sus propiedades porque obviamente esto es una función genérica por tanto lo que nos va a interesar realmente es que estas funciones en vez de que las hagamos nosotros a mano que nos llegue el valor de lo que queremos hacer aquí como argumento del delegado por tanto aquí podemos indicar varias cosas como argumentos de la función el primero este valor inicial que hemos indicado aquí como una lista vacía lo vamos a recibir por argumento diremos que es un initial value que será un listado de tipo T luego tendremos la operación de are items the same y are contents the same el tamaño de getAllListSize y de getNewListSize pues obviamente siempre será el old.size y el new.size si necesitáramos algo un poco más complejo podríamos generalizar esto pero de momento nos va a valer así así que vamos a tener una función que sea are items the same que dado dos tipos T nos devuelve un booleano es decir, dados dos elementos nos dice si los items son el mismo o no y luego vamos a tener una segunda que sea are contents the same y lo mismo, dados dos T nos indicará si los contenidos son los mismos el initial value lo sustituimos aquí y además a todo esto le podemos dar valores por defecto porque podría ser habitual que el initial value sea una empty list de tipo T aquí no nos hace falta definir el genérico el are items the same lo usaremos aquí vamos a ponerlo con un igual directamente igual are items the same old de old item position y new de new item position y el último sería are contents the same con lo mismo con old de old item position y new de new item position y no queremos dar siempre valores a estas funciones también le podemos dar un valor por defecto que dado un old y un new devolverá true si old es igual a new y para la otra le podemos dar el mismo valor por defecto aquí lo que nos faltaría sería eliminar esta llave que nos hayamos dejado por el camino y como utilizaríamos esto en nuestro proyecto nos volvemos al adapter y en vez de utilizar esto que teníamos antes simplemente haríamos by y como estamos dentro del adapter podemos utilizar la nueva función de extensión basic div útil si lo dejamos así utilizará todos los valores por defecto pero en nuestro caso queremos cambiar el are items the same para que no compruebe si son iguales comprobando todos los valores sino que realmente tenemos un id que nos lo identifica así que podemos decir que are items the same es igual a he dado un old y un new son iguales si old.id es igual a new.id como ahora ya sabe que este genérico es de tipo movie podemos utilizar ya las properties de esos valores si ejecutamos esto tendríamos el mismo resultado lo estamos viendo aquí con las actualizaciones vemos cómo se van cambiando los nombres que les está dando la vuelta así que como ves hemos hecho un ejercicio muy útil de simplificar el proceso de generación de animaciones y además hemos sacado una función de extensión con un montón de ventajas que nos aporta gracias al poder abstraer toda esa información de forma genérica para luego poder reutilizarlo en cualquiera de nuestros adaces lo que no te he dicho es que existe un adapter dentro de RecyclerView que ya hace muchas de estas cosas por nosotros y en un próximo vídeo te lo voy a enseñar si ya está disponible lo verás aquí por las tarjetas y si no en pocas semanas lo tendrá disponible una vez más espero que te haya gustado mucho este vídeo si es así suscríbete dale a la campanita haz like y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo de desperto y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.